Mientras no me das la vida Jesús Te seguiré cantando Seguiré platicando tus palabras Te has platicado una persona tu asesora Más me sale nada Busco más al interior Hay momentos de mi alma Quería desváyanse Pero luego, luego pienso En tus manos soy Señor Cuanta más enferma estoy Él me pica el dolor Me pone la salud a mi pobre corazón Y si es que ya llegó el momento de paz Sé que mi alma volará a los brazos del Señor Y si es que mi alma volará a los brazos del Señor Y si es que mi alma volará a los brazos del Señor Ni la lucha ni la muerte Ni la lucha ni la muerte Cuantas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mi amor De mi amor se apartará De mi amor se apartará Y si es que mi amor Y si es que mi amor Y si es que ya llegó el momento de paz No hay que apuntes No hay que apuntes No hay que apuntes No hay que apuntes Seré la señora No hay que apuntes No hay que apuntes No hay que apuntes Sí Gracias por ver el video.